hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis de este modelo de citizen que es el super titanium chronograph AT2340-56A les comento las características es un reloj con caja y correa de super titanio vemos que juega dos tonos aquí uno cromado brillante y uno pulido es uno de los avances de citizen que puede tener esta calidad del el titanio carátula totalmente blanca tienen la habilidad de tener cronógrafo luminoso en la oscuridad en manecillas de horas y minutos todos los indicadores en color plata cristal de zafiro anti reflejante este es un dato muy importante tener cristal de zafiro aumenta el valor del reloj resistente al agua 100 metros fechador ubicado a las 4 horas y una medida de caja de 46 milímetros está hermoso este modelo es uno de mis favoritos y como ya sabemos pesa cinco veces menos que uno de hacer vamos a revisar el tamaño de la carátula nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 40 y 3 milímetros de tamaño de caja vamos a revisar el tamaño de la correa este dato es muy importante muchos clientes nos piden este dato y aquí la revisamos rápidamente el tamaño de la correa viene siendo de 21 centímetros muy bien vamos a hacerle un acercamiento a este reloj para ver a detalle la belleza y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento este reloj como lo indica la carátula de titanio ya sabemos que es el super titanio está patentado por citizen cinco veces más duro que el acero y pesa dos o tres veces menos que el acero de hecho si lo vistes sientes que no trae el reloj vemos el fechador ubicado a las 4 horas el cristal mineral es anti reflejante perdón estamos juntando dos materiales caros lo que es el zafiro y el titanio movimiento eco drive este habilidad de tener cronógrafo si vemos el el segundero mayor está funcionando es el cronógrafo que está funcionando y de este lado en el sub dial izquierdo superior ese son los 60 minutos de que dura el cronógrafo ahorita voy a pararlo el sub dial inferior son los segundos del horario normal es decir siempre está funcionando y el sub dial izquierdo son las 12 24 horas también del funcionamiento normal del reloj con este botón inicio y con este botón para el cronógrafo voy a pararlo porque quiero que vean como para el segundero mayor que es el cronógrafo ahí ya paró y los minutos a cada también de el cronógrafo están parados vamos a reiniciarlo con este y vean como el sub dial izquierdo y el segundero vuelven a la posición cero para volver a funcionar el cronógrafo ok revisamos la cara la correa vean qué hermoso grabado tiene o sea este este grabado dos tonos uno polido y uno brillante no cualquier compañía tiene la habilidad de poder hacerlo o trabajarlo en un titán además llegamos al broche firme de citizen dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj seguimos verificando hermosa la correa le va a tremendo como les digo es un reloj ya que tiene titanio y zafiro aumenta bastante el valor muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones cada una vez hacia afuera se programa la fecha jaló dos veces hacia afuera se programa la hora voy a jalar una vez ahí está y ya podemos ahora sí programar la fecha del reloj vamos a dejar este reloj en el día 18 va avanzando llegamos al día 18 ahí está guardamos la corona y ya programamos lo que es la fecha sacamos ahora dos veces la corona ahí se ve más fuerte el clic y ya podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a las 5 en punto guardamos la corona y ya programamos este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos DCM Store por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de cinco años de citizen además de su caja eco drive que voy a pasar por aquí rápidamente y nada más tres puntos que les quiero comentar el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio aún mejor si no lo hayas me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo mes siguiente puntos que hacemos envíos express en todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides de seguirme en todas las redes sociales y lo más importante pica en el botón de acá de abajo para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos nos vemos pronto